Seguimos entonces así de esta manera Arriba, 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 a ver Le ponemos de pie a todos y dice A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como esta, amor Perdona, tengo que decir ya Y esto no puede continuar Tú serías grande para entender Pero mis hijos no podrán Y empiezas a una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Todos juntos Que no quiero darte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puedes reprochar Sabes que tengo que volver Oye amor Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender